¡Suscríbete al canal! Yo que tú desaparecí de aquí. Oime, ¿cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña y un porteño durangués se encuentren en el tiempo y en el espacio? ¡Laura! Parece una despedida. Una despedida para siempre. Me parece que llegó el momento de reunirse con la familia Cariaga. Dicen que los calvos tienen mayor potencia sexual y menos oportunidad de demostrarlo. Solo el amor justifica un pecado. ¿Verdad?